Salsa buena, salsa buena, salsa buena, salsa buena, buena es La gente está preguntando que es lo que traigo yo, yo le respondo Salsa buena, es que me paso de baile, baile y me pregota Yo le contesto, salsa buena, ni como le sorprendió Esta salsa buena, sabe la rumba que tiene, la salsa buena A ver la salsa que tiene, nene, la salsa buena Salsa buena, salsa buena, ay yo le canto, salsa buena, y te presento la orquesta, la solución Salsa buena, salsa buena, oye mira mi hermano, cuidado que te quemas Porque esta salsa es ya pura candera, salsa buena, salsa buena Ahora me llevo yo a Roberto Rivera, ni los muchachos de la solución Salsa buena, salsa buena, negra, que vamos a bailar magdalena, si vamos a bailar salsa buena Salsa buena, salsa buena, no te venda si no sabe que catarro y te me va a dar compa y te me sacan pa' fuera Salsa buena, salsa buena, salsa buena, que esta salsa no se venda en la esquina Salsa buena, salsa buena, salsa buena, que esta salsa no se venda en la esquina Si quieres saber arranca pa' la china Salsa buena, salsa buena, ahora que tengo mi oportunidad, como yo la voy a despreciar Salsa buena, salsa buena, te traigo, te traigo, te traigo salsa bien buena Y si me dejas también le beso a la plena Salsa buena, salsa buena, vaya Robert Salsa buena, salsa buena, ahora que tengo mi oportunidad, como yo la voy a despreciar Salsa buena, salsa buena, como me gusta y como me baila Como me gusta y como me baila, como baila la morena Salsa buena, ahora yo, salsa buena, y le presento yo a Roberto Rivera De Mayagüez que es la vieja escuela Salsa buena, salsa buena Arriba Y tú te creías Y tú te creías Que no, que no Oye, y te presento yo a Moisés Cancel en el troncón Salsa buena, salsa buena, salsa buena, salsa buena, salsa buena Salsa buena, salsa buena, salsa buena, salsa buena Falta 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 buena Ha llegado el momento mío, ahora sí que yo vengo a acabar Salsa buena, salsa buena Y te presento yo ese Charlie Pirata, que pone a la gente a temblar Salsa buena, salsa buena Pero mi salsa y salsa, sí, sí, pero mi salsa, mi salsa, salsa bien buena Salsa buena, salsa buena Salsa buena, salsa buena Salsa buena, salsa buena ¡Vaya! 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 ¡Vaya!